. Atala Sarmiento estalló en contra de una exitosa publicación de espectáculos por difundir información falsa sobre su persona. . Atala Sarmiento ha estado fuera de la televisión desde su polémica salida de Ventaneando, pues la conductora se rehusó a firmar un nuevo acuerdo para continuar trabajando en televisión azteca. . Asimismo, la polémica aumentó con su aparición en programas de espectáculos de Televisa e Imagen, aunque la presentadora solo participó como invitada, sin embargo, hace unos días corrió el rumor de que Atala ya había sido contratada por un reconocido programa de moda. . De acuerdo con Diario Basta, el jueves pasado la producción de Cuídate de la Cámara, anunció que finalmente había contratado a la exestrella de televisión azteca para llevar a cabo una nueva temporada bilingüe del programa, en la que habría nuevos conductores y muchas sorpresas. . Según el medio, así lo dio a conocer el representante de talentos del show, Edgar Sandoval, quien adelantó que Atala Sarmiento recibió un jugoso pago por participar en el programa transmitido por Canal Sony Latinoamérica. . Sin embargo, fue la misma Atala Sarmiento quien desminció la nota de Diario Basta, publicada hace apenas dos días. . A través de Twitter, la presentadora de espectáculos escribió dos puntos punto nuevamente queridos amigos del diario Basta, falso todo. Ni negociaciones, ni arreglos, ni narices. . No he visitado a nadie de dicho programa más que cuando estuve como invitada, ¿por qué inventar? No lo entiendo. . Esta semana, Atala Sarmiento inició una nueva columna en la publicación de El Heraldo, hasta el momento, es el único trabajo que ha tenido desde su salida del exitoso vespertino de televisión azteca. .